Música Hi, por ahí, ¿cómo están? Buenos días, familia Polar, bienvenidos una vez más a mi canal Ay, pues miren nada más, hoy en China sí está todo lo que da, pero bueno Hoy les quiero compartir un día normal Que ahorita, que los niños están de vacaciones Un día que es más normal en la actividad diaria En donde me encuentro pues completamente sola con los niños En los que recuerdo y admiro profundamente a todas aquellas mamás que son papá y mamá Y también a los papás que son también mamá y papá al mismo tiempo Pues porque como ustedes saben, pues mi estere se va al bar para trabajar Entonces ahorita los niños están de vacaciones Y precisamente hoy, hoy yo tengo una cita en el doctor para un control Tengo que sacar mi sangre Y pues me los tengo que llevar porque Porque para mí sería muchísimo más fácil Encargarlos dos horas Porque bueno, el hospital estará aproximadamente como 45, 50 minutos Y entonces pues para mí sería muy fácil decir Cuídamelos un poquito, ahorita regreso, ¿no? Bueno, dos horas regreso Pero pues no, o sea, la verdad es que ¿A quién? Ahorita es cuando extraño muchísimo a mi mami Te mando besos, mamita Y pues no, todo el mundo está de vacaciones Este, mi sogra se encuentra un poquito delicada Y aparte ya los dos osos ya dan mucha lata Entonces, pues este, así como cualquier mamá en cualquier parte del mundo Pues arreglárnoslas Y de esto se va a tratar Primero nos vamos a ir al hospital Y también como vamos a ir bastante lejos Allá hay una tienda que quiero pasar Porque hay unas cosas de deportes que están de descuento Y entonces bueno, pues este, les comparto este día Que es un poquito diferente Pero es más un día a día aquí viviendo en Noruega Mi idea era llevándolos de picnic Pero, ay, espero que el clima no nos arruine todo Pues yo les dije que los podía llevar de picnic Después del hospital Porque cerca del hospital hay un jardín súper lindo Pero está todo nublado Entonces ya tengo aquí todas las cosas para el picnic Igual que a lo mejor tendremos que hacer plan B Ay, pero es que no es nada fácil cuando uno no está al 100%, ¿verdad? Pero bueno, vamos Miren ya, ya llevaba yo así el tapetito este y toda la comida Pero vean nada más cómo está Uy, que echadísimo Pero bueno, con que no llueva Ya veremos allá cómo está Según yo viene pronóstico del tiempo Y allá estaba mejor Este es el hospital a donde vengo Y aquí nacieron los osos, imagínense 45 minutos yo con contracciones viniendo hasta acá Pero yo creo que adentro no sé si puedo afirmar Para que me digan Hasta acá vine cuando ¿Ves? Es que no hay ni mucho espacio ahí Hasta acá vine Aquí nacieron los dos Y es el hospital que nos toca Pero, ay, qué linda Que da sospechoso Me dio una pulisita Y este Pero pues yo creo que Ya dentro ya no hemos Voy a dejar de carajar Espera ¿Eh, Nelly? No sé, espero filmar Imagínense Con la osa sí vino una ambulancia Cuando se me rompió la fuente a la casa Pero con el oso no Se me rompió la fuente Y me dijo Pues ya, vénganse Ya saben que llegó como en 20 minutos Creo que es de 45 o 50 Pero aquí nacieron estos pequeñitos Vénganse A ver Miren Estos espacios me encantan aquí Porque los niños me pueden esperar aquí mientras Me esperan aquí, ¿ok? Ups, llegamos entre la pausa Pero bueno Me esperaré Llegamos justo a la hora de la pausa Pero bueno, ahorita ya no nos dice Muchos días Lo bueno es que no tengo que No tenía una hora determinada Para llegar a tomarme sangre Si solamente me dijeron No, venga desde las 9 a las 3 Ya, a la hora que quieran Entonces Pero pues la finé A la pausa La hora donde están en el lonche Pero espero ahorita ya pasar Rápido Pues ya pregunté Y aquí tengo que tomar mi turno Ups Bueno, ya agarré dos Ahorita mi turno Me voy a tomar saco Listo No me dolió nada Fue rápido Uy, qué bonito Rompecabezas Estás haciendo Uy, qué bueno Ven esta tranquilidad Dejarlos aquí en la recepción Mientras me sacan sangre Pues no la cambio Por nada Uy, vean la usa Lo que me dibujan Lo que me está esperando Uy, muchas gracias Uy, gracias Yo también te quiero mucho Te quedó súper bonito Ya sé dónde estaba Hija, dónde lo encontraste Para pensar ahí también Uy, qué bien Te quedó bien bonito Y esa soy yo, ¿verdad? Con mis risos Y ya está para pintar Ahí no he visto ese Librerito Entonces Hay libros Para que leen Leigo Ahí está súper bien Y es que bueno La verdad está perfecto Que se puedan quedar Allá afuera Porque bueno A mí no me gusta Traerlos al hospital ¿No? En donde hay más virus Y bacterias Que en un hospital Entonces mejor Que no entren Pero la tranquilidad Que estén ahí Seguro Sino que yo Voy rápido Y me tomo sangre Pues la verdad Está súper bien Estas son las cosas Que no cambian Por nada Y son las cosas Invaluables De vivir en normal Me encantan Estas hortensas azules Y yo ya planté una Pero Pero no da Pero creo que sí No se ha muerto A ver, ojalá Vente pues Uy, si te quedó Súper bonito Sé que me hiciste También hoy Gracias por esperarme Se portaron muy bien Se portaron muy bien Aprovechando que venimos acá Quiero venir a esta tienda Porque justo hoy Hay un montón de descuentos Ah, porque para los que me siguen En las historias de Instagram Síganme ahí en mis redes sociales También en Facebook Y Twitter Y por supuesto Instagram Porque ahí en las historias Un día estábamos en el Tornado del Oso Otro torneo Que cayó una lluvia impresionante Y la uso yo mojándonos Con un paragüito Súper chiquito Entonces aquí Venden Aquí venden uno Mucho más grande Y ahorita está de cerca Así es que Vamos a aprovechar Miren Este está enorme Y ahí ya podemos caber las dos Pero a ver dónde están los demás Porque este es el que está aquí De exhibición Y miren Hasta hice mi lista Porque Vi muchísimas cosas Que podemos aprovechar Este es un outlet Y está Súper bien ahorita Porque aparte Tres días hay oferta Miren Estas botas están Súper bien Porque son las de Lidia Y ahorita Cinco horas Así es que el oso Ya no tenía botas Llevamos unos cascos De bicicleta Que también están de oferta Para Mister y yo Que ya no tenemos Porque ahora que el oso Ya aprendió a andar en bici Pues ya nos vamos a ir Todos de pase Y también le voy a llevar A estos arroz Que usan mucho En la escuela adentro Porque ya ven Que aquí nos quitamos Los zapatos Cuando entran Y en la escuela Se quitan los zapatos Pero se ponen estos Para andar dentro De la escuela Así vamos Miren La verdad es que Estuve súper bien Compré Muchísimas cosas Que necesitaba O sea Y también aprovecho Que esta tienda Naturista está aquí Y miren Qué rico Me voy a llevar Un pepino Para el picnic Porque así Si lo vamos a hacer No está frío No está lloviendo Miren lo que les compré Para ya no contaminar más Porque a los ojos Les gustan mucho Los popotes A ver Ábrelo Pero aparte A ver si lo puedes abrir Sí ¿A poco no están padrísimos? Si ve el color Cambian de color Pon la luz A ver Déjame enseñarlos aquí ¿Ya viste? Y traen su cepillito Para lavarlos Ahí hay un cepillito Miren Muéstramelo ¿Ya viste? Así ya van a usar Sus popotitos Sin contaminar el plástico Dime conmigo Aquí es donde vamos a venir Al picnic Miren Ya habíamos venido aquí una vez Pero Pero no traíamos nada Nada más venimos de paseo Pero ahora sí Venimos a hacer picnic A este lugar tan bonito Y bueno La verdad es que no se siente Frío Está nublado O sea no está el solazo Pero estaremos como unos 15 grados Miren yo traigo Manguita corta Está muy a gusto Aunque de todas maneras Me traje una flispos Y al rato Empieza a soplar el aire Fresquecito Bueno pues nos vamos a instalar Además se portaron súper bien En el doctor Entonces bueno Pues ahora que ellos Ya se diviertan Y jueguen aquí un ratito En el picnic Les voy a enseñar Lo que traje para comer Que bueno Estoy improvisado Pero bueno Miren como ven Hay mesitas Y tronquitos Aquí pueden asar Pero pues obviamente Los osos quieren En el pasto Y bueno Lo bueno que me traje Estos tapetitos Pero también hay mesitas Y todo Está súper bien Miren allá hay mesitas Y de hecho hay gente Que se está metiendo Están pescando allá Está súper bonito ¿A poco no? Les voy a enseñar Qué traje Hay muchísimos Patos Miren Es esta enorme Están ya ahí Viendo una familia De patos A ver Primero Tu shibe ¿Ok? A ver A ver ¿Qué más traje? A ver Ten tu Saft Ten tu saft Tres platos Por favor Mi vida Si traje Hoy A ver Pues aquí Si mi vida Voy a prepararlos ¿Ok? Tu dijiste Que querías Este A ver ¿Quién quiere Boli? ¿Quién quiere Shib? ¿Quién quiere Nequebrot? A ver Voy a prepararlos Aquí Aquí está Mayonesa Queso y jamón Aquí te traje Macarela y tomate Y a ti te traje Este Bacon Ok Voy a prepararlos Pero mamá Tiene Jaboncito Jaboncito Sin enjuagar Lávate las manos Ándale Con este jaboncito Estos son súper prácticos Y siempre los traigo En mi bolsa Miren Ya empezó A nadar Ya empezó A nadarle comida A los patos Y ahora no Los vamos a quitar Pero Pero primero Cómanselos De ustedes Y ya después Les damos A los patos ¿Ok? Uy Se pelean Por el pan Oigan Pero Primero Comen Ustedes Su lunch Y ya después Les dan A los patos No Los traigo Me voy Se enojan Se pelean ¿A quién Se parecen? Miren Allá Ya están Unos Pescando O van A pescar Ahí en su Botecito Mira cuántos patos Ya tienen Ahí Ay no tiene Un ojo Ya viste No tiene ojos Ese pato Vean nada más Qué desastre Yo con mis tepas Así todo lindo Igual Con estos niños No No se puede poner Nada bonito Vean si salió Un poquito El sol Pero no No está haciendo frío Y lo bueno Que no está Haciendo viento Si no Todo se vuela Dale Ese que no Tenía ojo Hija Porque no Ve Ese de allá Creo que Es ese Mi vida No El otro El que está allá Sí Creo que Es ese A ver Ve No Pero del otro Lado No tenía ojo Ese Patos Patos También trajimos El badminton Al rato jugamos Vean el desastre Aquí de comida Pero bueno Así es con niños No se puede poner Es un piquito Ya se los están echando Mejor allá al agua Ay me encanta Vean qué tranquilidad Y qué pasa Y bueno Pues aquí nos vamos a sacar Un ratito más Antes de que empiece A llover Porque por allá Ya empezó a ver Una nube Bastante Gris Ahí siguen fascinados Con los patos Ni le hicieron caso A todos los juegos Que traje De haber sabido No cargo tantas cosas Así son los niños Se distraen mejor Con cosas De la naturaleza Y eso me parece Perfecto Pero los patos Siguen aquí A la casa De las migajitas Que dejemos Estas cosas Son las más prácticas ¿A poco no? Como ven Así ya quedó Ya no se voltean Perfectos ¿Quieres tirar La basura Por favor? Esta En Tu Tres Miren Está súper bien Porque ahí están Los botes Para tirar Nuestra basura Y así no dejar Nada Aquí Yes Ay pues Yo estoy aquí En el pasto Muchísimas gracias Por acompañarme Este día Que bueno Fue un poquito Diferente Pues porque Porque había cosas Que hacer Y pues ni modo A darle Aunque a veces Uno no se sienta tan bien Les mando Muchos Muchos abrazos De oso polar Para todas aquellas Mamás Papás valientes Que están solos Porque sí De verdad Que por los chiquillos Pues hacemos todo Y procuramos Que ellos se la pasen Muy bien Aunque nosotros No estamos al 100 Bueno pues Cuídense mucho No se te olvide Compartir el video Si es que te gustó Y también No se te olvide Suscribirte Si aún no lo has hecho Y nos vemos En el siguiente video Visas Ya se juntaron Con más amiguitos Ahí Y ahí están En una rueda Con más chiquitines Quimos una pelota De fútbol Y quieren jugar Vólibol Pero lo intentaremos Saludos Yo Tú que juegas Mucho Vólibol Yo no doy una Pero bueno Lo intentaremos O mejor yo sí Mejor con el pie Es que está muy dura Con las manos Mejor estamos jugando Con el pie Eso Muy bien Miren Estas cabellitas Me encantan Porque aquí están Los baños Miren Están bastante Vesientes La verdad Bueno Creo que se van a pasar Muy bien Ahora sí Ya vámonos A la casa Parece que no tarda Y ya está Gracias por ver el video.